El 18 y 19 de octubre llegará a León la séptima edición de Foro Go, uno de los eventos empresariales más importantes a nivel Latinoamérica. Entre los ponentes de este año estará Katia Echazarreta, primera mujer mexicana en llegar al espacio, Randy Zuckerberg, directora de marketing de Facebook, Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, entre otras personalidades. Luis Ernesto Rojas, director general de Cofose, señaló que Guanajuato ha tenido gran crecimiento económico durante los últimos años gracias a las MIPIMES y que eventos como este impulsan al sector a través del desarrollo e impulso a nuevos líderes. Por su parte, Froylan Salas Navarro, subsecretario para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, felicitó a los organizadores de Foro Go por su crecimiento y consolidación a nivel internacional. Para más información sobre el evento y registro de inscripción, se puede consultar la página www.foro-go.com. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.